Julián, Marín, Calvo, Julián, un placer, si me permites que te tutee, bueno, tengo aquí tu currículum que creo que es importante leerlo para que todos aquellos que nos van a estar escuchando hoy, nos van a estar viendo, sepan por qué hablamos de esto y por qué tú eres la persona indicada para hablar de este tema. Es fundador y director técnico de Unidad Verde, y ahora nos explicará qué es Unidad Verde y cómo funciona, especialista en biohabitabilidad y tóxicos ambientales, con más de 10 años de experiencia, perito judicial en contaminación electromagnética y en prevención de riesgos laborales por la Universidad Antonio Nebrija, técnico certificado en calidad de ambiente interior, técnico especialista de nivel 3 en electrofotónica, miembro de la Sociedad Española de Protección Radiológica y de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares, dentro del grupo de trabajo de la Sociedad Catalana de Salud Ambiental, que es justo de lo que estamos hablando, de salud ambiental, subdirector de UMAP España, International Union of Medical and Applied Bioelectrography, profesor del máster de arquitectura consciente en el área de tóxicos ambientales de la Universidad Europea del Atlántico y profesor del experto universitario en biofotónica de la misma universidad. ¿Por qué es tan importante hoy, especialmente, la exposición a los campos electromagnéticos? ¿Por qué es tan necesario que estemos hablando de esto que vamos a hablar hoy? Bueno, esta es la pregunta clave, porque muchas personas al final hablamos de algo que no se ve. Hablamos de lo que sería un elemento invisible en nuestra vida, algo que no huele, no se escucha, si no se percibe, no se ve y, por lo tanto, sin embargo, tiene unos efectos sobre nuestra vida realmente muy, muy importantes. Claro, es verdad que en este momento se habla mucho de todo lo que tiene que ver con la tecnología inalámbrica, tecnología de telefonía móvil, 3G, 4G, 5G, incluso 6G, que está a las puertas, pero no debemos de olvidar que estamos sufriendo también una electrocontaminación desde hace más de un siglo y pico, que tiene que ver con toda la parte eléctrica que ha rodeado a la persona durante todos estos, como digo, más de 100 años. Y este entorno, al final, electromagnético, ya sea de baja frecuencia, donde ahí estamos hablando, como digo, de las instalaciones eléctricas, todo aquello que nosotros enchufemos a la red y que se nutra de la electricidad, es una baja frecuencia y, a partir de aquí, empezamos con las ondas de radio, radiofrecuencias, microondas, todo esto ya es alta frecuencia y esta ensalada, en definitiva, todo este conglomerado de frecuencias donde nosotros vivimos, inmersos totalmente. Entonces, claro, a día de hoy, nosotros, no solamente es clave lo que está sucediendo, porque el cuerpo no está teniendo esa capacidad de adaptación y estamos recibiendo una cantidad de frecuencias y una cantidad de impacto continuo y unas intensidades que realmente son totalmente desconocidas. No sabemos los efectos que pueden producir. Nosotros, desde Unidad Verde, que nos dedicamos justamente a lo que significa rastrear, evaluar, diagnosticar, todos aquellos tóxicos que puedan haber en nuestro hogar. Y, en este momento, como punto clave del día de hoy son los campos electromagnéticos. Ahora, ¿qué sucede? Que estos campos electromagnéticos nos están incidiendo desde la noche durante todo el resto del día. Y, como digo, desde Unidad Verde nos dedicamos a valorar, a medir, a establecer en qué punto la persona está, en un momento dado, demasiado expuesto o no. No se sabe realmente a ciencia cierta si es mucho o es poco. Otros investigadores, otros médicos lo podrán determinar, porque las personas están reaccionando en niveles muy, muy bajos, muy por debajo de lo que es la legalidad. Y, cuando hablamos de electrosensibilidad, siempre se va a unir con personas que tienen sensibilidad química, personas que tienen síndrome de sensibilización central, fibromialgia, fatigas crónicas, porque todo esto, ELA, todos estos campos electromagnéticos afectan a su vida, Juan, y mucho. Y voy a decir, por enumerar, unos pocos nada más. Uno, genera cortisol en la noche, por lo tanto es un estrés y, además, genera inflamaciones, de manera que no podemos tener campos eléctricos durante el descanso ante cualquier patología inflamatoria, y esto es muy habitual. Dos, deprime la producción de melatonina, que es clave en el descanso y en otras funciones del organismo. Por lo tanto, necesitaríamos ir a cero. Entendamos que cuando nosotros medimos en un dormitorio, normalmente, lo normal es encontrar entre 20, 25, 30 y a veces incluso 100, 150 voltios metro de campo eléctrico. Pero, según la norma SVM alemana de bioconstrucción, 3 voltios metro estaríamos hablando de extremadamente alto, 3. Nosotros nunca encontramos 3, ¿de acuerdo? Siempre, como mínimo, entre 15, 20 o más. La Agencia Internacional contra el Cáncer lo determina, es a partir de 300 o 400 nanoteslas, las posibilidades de generar una leucemia aumentan de forma exponencial, sobre todo en niños y personas mayores. Pero 300 o 400 nanoteslas no es nada, porque la legalidad son miles de veces por encima de eso. Ahora, cuando está uno expuesto a un campo magnético constante y en la noche, constante y en la noche, a esos niveles, el problema es que el campo eléctrico va a generar problemas graves al medio o largo plazo. A nivel de baja frecuencia y el dormitorio estaría la clave. Pero, ¿y lo que tenemos en el exterior? ¿Y esas antenas de telefonía? ¿Y esas antenas WIMAS, que esos son ya los Wi-Fi, digamos, de la ciudad? Y nuestro router en casa, que generan ondas, microondas constantes, de forma continua, y que no apagamos en la noche. Y los Wi-Fi de los vecinos, y los Bluetooth, y los móviles que tenemos cerca de nosotros, genera una cantidad de radiación tan fuerte, tan importante, que esto es lo que se denomina ahora perturbación. Y esto que ahora mismo estamos en un momento muy interesante dentro de nuestro sector, dentro de nuestro trabajo, porque al final la perturbación es como si nosotros estamos ahora mismo hablando y alguien se mete en la conversación. Es una perturbación. A lo mejor nos escuchamos, pero es un ruido constante que nos va a provocar un estrés. Entonces, esto es lo que hacen las radiaciones de forma constante y, a día de hoy, repito, es una sumatoria de frecuencias y muchas de ellas también de muy baja frecuencia, que sí que incide, de alguna manera, o va a interrelacionar con frecuencias del propio cuerpo, de la biología humana o a nivel cerebral. Por lo tanto, necesitamos reducir todo lo posible esa carga, esa carga tóxica, en alta frecuencia, no solamente la radiación que hay en el ambiente, sino la radiación en microvoltios que se acoplan al cuerpo de la persona. Y hay frecuencias que, a día de hoy, no se están pudiendo medir con los aparatos convencionales, profesionales, porque ya estamos sujetos a frecuencias de muy alta frecuencia, de mucha más alta frecuencia. Ondas de radar, es decir, el 5G que ya empieza a estar en otros niveles, también en gigahercios, de más de 20 gigahercios. Es decir, frecuencias que nosotros no, repito, en los aparatos de ambiente no se mide. Y a veces encuentras, mides en el ambiente y dices, caray, aquí está muy normal la situación, pero la persona no está bien, no está bien. Pero el aparato te dice que es un nivel de radiación bastante reducido. Pero cuando medimos a nivel corporal qué tiene la persona, encontramos personas que tienen 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 8.000 microvoltios en su cuerpo. En Madrid, todo lo que rodea Torre España, es muy difícil encontrar personas que estén por debajo de 4.000 o 5.000 microvoltios en su cuerpo.